El хорошо Pre fiturador El Padre Vista 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 Y el Padre Vista Muchísimas gracias. Escuchándote me venía la idea que… I can get no satisfaction… No es… Bueno, es un chiste de cierta manera tomárselo como título de conferencia, como lo había hecho, pero no tanto, no totalmente, porque la materia con la cual hace el analista lo fundamental en la experiencia analítica es la lengua. Y de cierta manera este canto de los Rolling Stones se ha vuelto mundialmente conocido, casi todo el mundo sabe la frase y funciona como un significante amo de cierta manera. Por eso yo la había escogido. No tanto como un chiste, pero en serio. Como una interpretación de una posición subjetiva que los Rolling Stones habían alcanzado a llevar a un, no sé, un topic mundializado. Bueno, eso para la última, a propósito de este ciclo de conferencia que me parece muy interesante, maternidades y paternidades, nuevas configuraciones. Yo he elegido trabajar sobre la maternidad por dos razones, pienso. La primera es que hemos tenido en Francia una jornada de trabajo titulada Ser Madre, que nos permitieron trabajar mucho sobre el asunto en tiempo real, es decir, hoy en día, no solamente en relación, y también en relación con la historia del psicoanálisis, pero no solamente. Y yo había hecho una tesis doctoral en psicoanálisis precisamente sobre la relación madre-hijo. Entonces, hace dos años, el trabajo de las jornadas me permitió retomar el problema 25 años después, o 30, y me permitió también darme cuenta de los cambios que habían ocurrido durante estos años en la definición de ser madre. Y en las ocurrencias de la experiencia de la madre, en los analizantes que tenemos, y en la experiencia clínica. Eso es un punto. El segundo punto es que la AMP, la Asociación Mundial del Psicoanálisis, es ahora, gracias a Miquel Basós y Gil Caroz, reconocida por la ONU, como Asociación de Interés Público, y había un evento al cual hemos participado, que era sobre The Empowerment of Women, no sé cómo se puede traducir. Y había un montón de ponencias de todos los tipos, del lado de los pro-life, del lado de los transgenres, del lado de los gender inclusive, todas las parroquias sobre la sexuación femenina eran representadas, y hemos intentado participar en esta babel sobre las mujeres. Y también me permitió ver que la maternidad sigue un tema fundamental en cuanto a... no sé, al discurso común sobre las mujeres, no sé, como si no se puede hablar de mujeres sin hablar de madre. Bueno, eso es el ámbito de mi reflexión. Pero quería empezar realmente planteando lo que nos enseña la práctica del psicoanálisis como analizante y como analista. Lo que nos enseña escuchar analizantes es que hay, hoy en día, cambios en la familia ciertos, demostrados en su estructura, en sus componentes, en el estilo de vivir que implica la familia también, en la relación con los hijos, todo eso ha cambiado mucho desde los años, podemos decir, setenta. Es divertido porque yo había hecho mi tesis sobre la relación madre-niño y trabajando todos los analistas post-freudianos incluyendo Winnicott y Bion y otros, y para hacerlo rápido, demostrando que después de Freud, los post-freudianos habían derivado hacia poner la madre en el centro del proceso subjetivo. Y que la primera parte y la segunda parte de la enseñanza de Lacan, el retorno a Freud, había hecho el movimiento contrario. Es decir, poner como Freud lo hace el padre, que sea el padre de la ley o el padre del amor, como eje central de la sexuación y del proceso subjetivo. Es sobre eso que quiero trabajar hoy, esta vez con el último Lacan, el Lacan de los años setenta, donde sin volver a las derivas de la madre toda, toda de los post-freudianos, desupica un poquito el padre en tanto que eje fundamental de la familia, de la estructura familiar. No el padre en tanto que ejecutivo, no el padre en tanto que ejecutivo, el padre en tanto que función de transmisión, de organización, de nombre. Seguro que frente a estos cambios que están ocurriendo, especialmente, podemos decir, desde quince años, desde finales del siglo XX, hay distintas posiciones según los discursos a los cuales se refieren los sujetos, los individuos. Por ejemplo, en Francia, hace dos años, se propuso y se adoptó una ley titulada en la prensa como matrimonio, casamiento para todos, que era, que daba en Francia, cuando existía esta ley en España desde mucho más tiempo. Eso jamás lo he entendido, pero es así. Bueno, en Francia fue una ocasión de enfrentamiento ideológicos, políticos, de una violencia increíble. Todos los grupos de la Francia católica se unieron con la Francia menos católica, pero también religiosa, del lado de las poblaciones musulmanas y otros, todas las religiones posibles, para impedir que esta ley pueda pasar. No sucedieron, pero quedó una marca muy fuerte, que incluso nos incluyó a nosotros, los analistas, porque había lacanianos utilizando la metáfora paterna y el nombre del padre para decir que esta ley era una catástrofe psicológica por venir. Entonces, fuimos algunos, tras de Jacqueline Miller, para decir que no, que en el psicoanálisis no había ninguna posibilidad de decir que sí a la ley o de decir que no a la ley, que eso era elección para cada uno, en función de sus valores, de sus referencias, de sus ideales, de no sé qué, pero que del lado de la teoría no se podía para nada prever un futuro tremendo para los niños que iban a hacer cuidado en estas nuevas familias. Son, esencialmente, las familias homosexuales, porque este matrimonio para todos, como los heterosexuales se podían casar sin problemas desde la noche de los tiempos, era únicamente la posibilidad de dar el casarse a las personas que se reivindicaban como homosexuales. Entonces, no voy a hablar de lo que considero como una elección personal sobre la cual un analista no tiene por qué decidir en lugar de sus analizantes, pero es verdad que hoy en día tenemos el análisis, en la experiencia analítica, tenemos analizantes homosexuales, casados, que han tenido niños en pareja o sin pareja y que hablan de su vivir como padres en general, en Francia se creyó una nueva palabra que es parenté, pero aquí en España se puede utilizar padres para definir también la madre. En Francia, si se dice, los padres son obligatoriamente los hombres. Entonces, podemos testimoniar, yo puedo, por ejemplo, tengo analizantes que tienen hoy en día niños de 10, 15 años de edad y que no van menos bien que los hijos de padres heterosexuales y también sabemos que no es por tener padres heterosexuales casados como Dios manda que no se produce neurosis y psicosis. Entonces, no hay ninguna garantía del lado de la estructura familiar en cuanto a las elecciones estructurales del sujeto. Bien, voy a hablar de, más allá entonces de estos prejuicios, más allá de las posiciones del lado de los ideales, de lo que puede enseñarnos el discurso analítico sobre la familia hoy y qué pasa con padre y madre. He elegido dos referencias en Lacan para compartirles con vosotros. que es la primera, una nota sobre el padre. Es una intervención de Lacan en un congreso de la Escuela Freudiana de París. Después de la ponencia de un psicoanalista jesuista que se llama Michel de Certeau, él había hecho una ponencia muy interesante sobre el texto de Freud, una neurosis demoníaca, demoníaca, se dice, la del pintor Heinz Achman. Y él mismo había enfatizado las distintas interpretaciones que hace Freud del padre. Entonces, enfatizando el hecho que en Freud mismo el padre no es únicamente una función edípica, que tiene también otros aspectos. Y, segundo punto, Michel de Certeau había terminado su ponencia con una pregunta, diciendo, hoy en día, ¿qué se puede decir del padre? Y Lacan, que estaba sentado como vosotros, toma la palabra y le dijo algunas frases, de las cuales he elegido dos o tres para un poco darnos una dirección sobre esta última posición de Lacan, sobre la evolución contemporánea de la familia. El año es 1968, un momento particular. Dice Lacan, no es una traducción muy fiel, pero la primera frase sí. Es muy impactante ver en Freud el polimorfismo de lo que tiene que ver con la relación con el padre. Eso es enfatizar lo que la ponencia de Michel de Certeau permitía ver en cuanto al texto sobre la neurosis demoníaca, que es un texto que merece ser leído de nuevo hoy en día con el subir de las religiones. Continúa diciendo la idea que incluso en Freud no todo lo que concierne al padre puede ser reducido al Oedipo, es decir, a la metáfora paterna. Continúa Lacan diciendo, creo que en nuestra época la traza, la cicatriz, espero que es la buena palabra que voy a utilizar, de la evaporación, ¿se dice eso? De la evaporación del padre es lo que podríamos ubicar bajo la rubrica y el título general de la segregación. Continúa diciendo que nosotros creemos que el universalismo, la comunicación de nuestra sociedad homogeneiza las relaciones entre los hombres, pero continúa diciendo, yo pienso lo contrario, pienso que lo que va a surgir con la evaporación de la función paterna es más y más fronteras, más y más borde, es decir, grupos minoritarios encerrados en sus propios modos de goce. Yo pienso que eso, la frase, no voy a trabajar sobre lo de la segregación. Incluso si podríamos pensar que lo que pasa especialmente en los Estados Unidos hoy en día con la teoría del género y lo que ellos mismos llaman identity politics, es decir, la política de las identidades, de los rasgos identificarios, va en este sentido. No es la segregación antigua, la segregación que también fue muy famosa hasta los años 60 en los Estados Unidos en relación con la población negra. No es eso. No es eso. La segregación se convirtió en una segregación voluntaria. No es como el gueto en las ciudades de la Edad Media o incluso hasta los años 80 en algunos países europeos. No, es una segregación, como decir, reclamada, reivindicada por los grupos que se definen a partir de un rasgo identificatorio. Tengo que decir, lo sabéis vosotros, que en Francia hay un estado muy centralizador y en general un universalismo que es heredero de la revolución de las luces. Entonces, la solución es más del lado del para todos. Lo que, y la laicidad, que es la relegación de la religión, de las religiones, cual que sean, un ejercicio totalmente libre, pero en el espacio privado, no en el espacio público del Estado. Incluso el hecho que este mismo principio de laicidad implicaba la neutralidad, por ejemplo, de los profesores, de los maestros, de los maestros, en relación a toda una clase de asuntos educativos. No había que hablar de Dios, no había que hablar de los rituales, no había que hablar del infierno, no había que hablar de muchas cosas para no defender a los padres de familia. Eso era a finales del siglo XIX, cuando empezó el esfuerzo de educación increíble que hizo la Tercera República en Francia. Pero este principio de laicidad se vuelve totalmente opuesto porque determinado por él para todos y la diferencia entre el espacio público y el espacio privado, un poco bombo a la francesa, es decir, no a la italiana, con muchas excepciones, no para todos y basta. Eso nos hace un problema increíble. De tal manera que la última campaña electoral para las elecciones cantonales, es decir, de los pequeños pueblos, todos se metieron a hablar de los restaurantes escolares. No sé si se dice cantina. Comedores. Comedores. ¿Por qué? Porque hay un pedido de muchos padres musulmanes de tener comida halal y judíos de tener comida kasher. Y entonces hubo un enfrentamiento entre la extrema derecha que quiere cerdo para todos y los que piensan que sí, la laicidad, pero el tiempo está cambiando. Hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta la segregación, la autosegregación. Igual por el velo. El velo, si uno quiere introducir la violencia en un debate, habla del velo. Todo el mundo empieza a matarse con todo el velo. Igual, signo religioso particularizador de una comunidad, implicando que esta comunidad no quiere quedarse en su gueto, quiere entrar en otro espacio. Lo digo todo eso como ejemplo de lo que es el aumento de los fenómenos de fronteras. De tal manera que las fronteras son en el mismo barrio, en la misma ciudad, en el mismo colegio, en todas partes. Esa es la primera referencia, la evaporación del padre, lo que implica un cambio en la estructura de la familia. La segunda referencia es una referencia de 1974 en el seminario 21, que es inédito, donde habla del padre, del amor para el padre como un fundamento freudiano. Dice, para llevar, para sostener el nombre del padre, no basta que la quien encarna este nombre, la que encarna la voz del padre, es decir, la madre, hable. No basta que hable, no basta que transmita una palabra. Generalmente, lo que transmite, dice Lacan, la madre, es que reduzca este nombre al no de la interdicción. Es una interpretación que hace Lacan, de nombre del padre, que tiene como una de sus caras, una de sus interpretaciones, si se puede decir, o... como una de sus ocurrencias, en el no de la interdicción, de la prohibición. El padre funciona en el sistema de la familia tradicional, si se puede decir, patern patriarcal. Funciona como un no, un decir que no, es decir, funciona como un límite. Pero la quien, para el niño, encarna la voz, la quien dice que no, es la madre. En la vida cotidiana, el pequeño, durante los primeros años. Entonces, dice Lacan, en el momento en el cual vivimos actualmente en la historia, a este nombre del padre se está sustituyendo una función. Tenemos la función paterna, bueno, se está sustituyendo a esta función paterna definida como límite, definida por el no. Otra función. ¿Qué función? Propone Lacan que sea la función del nombrar. Se dice también eso en castellano, ¿no? Sí. Sí. Ser nombrado a algo, a un cargo, a un oficio, a un... Ser nombrado a algo es el orden que se está sustituyendo al nombre del padre. Entonces, la evaporación del nombre del padre, en tanto que nombre y que no, se está sustituyendo a una función ser nombrado. Y Lacan hace dos... añade dos cosas. Primero, que eso implica que lo que viene en lugar de lo que en los tiempos anteriores era el poder del jefe de familia, es decir, el poder de la estructura simbólica de la familia, es reemplazado por lo que él llama lo social. Es decir, el poder de lo social, el poder de, no sé cómo se encarna este social, se encarna en la asistencia social, en los servicios sociales, en los jueces, en el hecho de sacar a los niños cuando se ve que en una familia no les educan bien, etc. Bueno, entonces, y llama el orden sustituido al padre, este orden social, un orden de hielo. Es decir, es un orden que no tiene nada que ver con el nombre, y tampoco con el límite, pero que tiene que ver con el número. La manera de ordenar las cosas humanas es ahora una gestión estadística de los asuntos sociales. Segundo punto, y eso es la consecuencia que me parece importante para pensar la maternidad, dice Lacan, la madre sola basta para indicar el camino para nombrar a. lo que desaparece, lo que desaparece es el no, lo que desaparece es la interdicción. Milner, no sé si conocéis a Milner, que es un lingüista y filósofo lacaniano, hablaba, a propósito de este cambio de nombrar al lugar del nombre del padre, hablaba de la política de las cosas. Es decir, que se trata de poner lo real en lugar donde antiguamente había la función del nombre, es decir, el poder paterno, si se puede decir, el poder jerárquico en la familia, que sea el padre, el abuelo o el otro tipo, no importa quién es. Lo que importa es la estructura organizada a partir de este punto que dice que no. que sea el rey, que sea Dios, que sea el padre, que sea el jefe, que sea el general, todos los sistemas, los sistemas simbólicos funcionan así y no es el caso hoy. Eso es terminado. Lo que funciona es el número y lo real. Y Lacan dice que esta evaporación de la función del padre clásica se parece como una forclusión con un retorno en lo real del poder. Y eso nos viene especialmente de los países anglosajones. Yo recuerdo haber pensado una vez en Londres en la diferencia que hay. Lo encontraba en la realidad de manera divertida. Se sabe, todo el mundo lo sabe, que existe la ley en Francia, el código Napoleón y que viene del derecho romano, y que la ley en los países anglosajones es una ley más empírica, que tiene que ver con la jurisprudencia. Pero en un parque de Londres había un pequeño cartel diciendo pisar en la hierba, ¿cómo se dice? Sí. Cuesta 200 pounds. No decía que era prohibido. Decía que si lo haces te va a costar eso. En Francia es absolutamente distinto. Es como en España. Prohibido, prohibido de. Y después, en pequeñas letras, ley del tatatatata. Entonces yo había visto que realmente ya esta manera de funcionar con él no es la misma. Y nos viene de los Estados Unidos precisamente toda la definición de la sexualidad en términos de género. Eso eran los dos, las dos referencias que quería llevarles, que nos permiten pensar que lo más el padre cae, lo más la madre, no es bien dicho, no es que lo más la madre se vuelve fuerte, es que la madre puede hacer sin el padre, que la nueva pareja puede ser la madre con lo social, que no se necesita más la función paterna. Bueno, es exagerado, claramente, pero sería eso la vía de los unos solos, que es el estatuto del sujeto en la contemporaneidad. no es el hijo de padre, de madre, etc., que le permite representarse para un significante, para otro. Es uno solo. Y representado en tanto que uno solo. Por el nombre que se da, el mismo, por ejemplo, en todas las redes sociales de comunicación como Facebook y Twitter, elegimos nuestro nombre y nos representa a nivel, como decirlo, horizontal y no vertical. Bien. Ahora, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo este cambio en la familia, que aparece claramente hoy, vino a producirse? ¿Qué es la determinación que le hizo posible? Ciertamente un montón. Un montón de causas complicadas, relacionadas. pero lo que a mí, al trabajar sobre la madre, me pareció lo más fuerte, la determinación la más fuerte, es el progreso de la ciencia, y especialmente de la biología, y especialmente también de la genética. Porque para hacerlo rápido, eso cambió totalmente, no solamente el discurso común, pero el estilo de goce, o las soluciones en relación con el goce de la sexualidad. ¿A qué aludo diciendo eso? Yo aludo al hecho que en las sociedades tradicionales que seguimos siendo en parte, la familia es considerada como natural, como la expresión humana o la organización humana de datos naturales, especialmente datos organizados por la diferencia entre hombre y mujer. No se podía pensar una familia sin la diferencia hombre-mujer. No se podía pensar el árbol genealógico sin esa diferencia. Bueno, la ciencia ha cambiado eso. ¿Por qué? ha sacado la reproducción de la vida de la naturaleza. Lo que se reproduce no son ni los hombres ni las mujeres. Incluso no son tampoco los machos y las hembras, son los espermatozoides y los ovocitos. ligamentos. Es decir, las células son el último, el único lugar de la asexuación biológica, real. Y como la ciencia en alianza con el discurso del amo, que es capitalista, como la ciencia se aplica genética y biológica, se empieza a aplicarse en la vida cotidiana de la gente. es decir, en responder a la demanda empieza la reproducción en, cómo decir, ser organizada bajo control de la ciencia. es hecho hoy, totalmente hecho. Se sabe todo. Entonces, lo que organizaba la familia, que era esta mezcla entre lo imaginario macho-hembra con los signos distintivos de las imágenes del cuerpo que diferenciaban que estos signos fuesen signos biológicos o que fuesen signos adquiridos culturalmente, se podía ver si uno era hombre o mujer. A primer vista, percepción. Se podía también equivocar algunas veces, pero generalmente se veía evidentemente eso del lado de lo imaginario que organizaba a la familia también. Y del lado de las gran vías, las autopistas de los significantes amos que definían la identidad femenina y masculina. Cierto que estas definiciones identitarias son distintas entre las culturas, los periodos históricos, etc. Pero, en toda sociedad hay definiciones de lo que es lo femenino y lo masculino. entonces, todo eso que organizaba supuestamente al servicio de la reproducción y que domesticaba, si se puede decir, el goce sexual dentro de un marco supuestamente relacionado a la transmisión de la vida bajo la forma del nombre y de los ideales, todo eso es totalmente desanudado de la reproducción es decir, del sexo biológico. Todo eso es desanudado. si bien, ¿qué pasa? Pasa la ley del matrimonio que dos hombres en el sentido simbólico de identificación imaginario de parecer hombres y serlo con los órganos adecuados pueden casarse y por medio de la ciencia y de la industria pueden tener niños. Yo tengo cuatro analizantes varones en pareja con otro hombre que han tenido hijos y muy bien y no saben decir si son padres o madres. ¿Cómo estamos en un peligro un poco complicado? Están más o menos buscando saber si uno es más el padre y el otro más la madre. Por ejemplo, tengo una pareja donde hay uno que es profesor en la universidad y el otro es médico hospitalario. entonces uno trabaja todo el tiempo es el médico y el otro tiene mucho de su trabajo en la casa. ¿Qué pasa? Pasa que el tipo que vive en la casa para hacer sus cursos su investigación, etc. pasa mucho tiempo con la niña es una niña y entonces la cuida mucho uno es él quien se encarga de los pañales del biberón de todo y cuando el otro vuelve tiene un cierto celo celoso tiene celos porque a él le toca decir que no le toca impedir o le toca ir afuera para divertirse cuando él quisiera también porque se siente bastante materno él quisiera también cuidar a la niña y como una madre entonces hay como una definición de padre y madre que es más del lado del cuidado pero de un cuidado unisex si se puede decir por eso decía fuera de sexo no es aquí que se encuentra como sexuado a él no le a ellos no les hacen dudas que son hombres y lo reivindican pero pueden ser madres de verdad en la realidad cotidiana y por otro ejemplo para demostrar que no es no es para como un paradojo paradoxo una paradoja lo que digo otra pareja con dos niños otra pareja de varones esta vez esta vez son niños varones tienen una nunu tienen un cangurro bueno la cangurro no es su nombre la cangurro es una mujer entonces tiene seno y uno de los niños está absolutamente encantado de los senos de la de la congurro tenía un año y medio o dos años ahora es grande pero tenía eso y entonces una vez dijo a su a sus padres ¿por qué vosotros no tienen eso? que es tan hermoso y divertido ¿por qué? ¿por qué no tenéis senos? ¿quién tiene seno? y entonces los otros dos han tenido que decir que las mujeres tienen senos eso es la imagen del cuerpo y los hombres no pero el niño no funciona de esta manera el niño funciona con no tanto como hombre hombre y mujer porque hasta los tres años las categorías fundamentales en la escuela en todos los lugares son padres y madres y no hacen la como decir el colaje el recubrimiento de hombre padre madre mujer no para nada mi madre no es una mujer todas putas menos madre para siempre entonces mi madre no es una mujer que escándalo y sabemos todos por escucharnos no solamente en la vida cotidiana pero también en el diván que fue con un máximo de dificultad que generalmente los los sujetos admiten que sus padres hacían el amor pocas veces si posible y cuando lo hacen muchas veces son enfermos entonces la sexualidad la sexualidad tal como la saca la ciencia de la imagen de la imagen del cuerpo y de la estructura simbólica de las identificaciones hace explotar el tipo de funcionamiento habitual de la familia de tal manera que se ven más y más también madres solteras ayer he recibido una mujer muy conocida en Francia una cocinera muy conocida la chica viene porque se encuentra con la cuestión que como todo bien porque tanta insatisfacción bueno tiene dos hijas pero tiene dos hijas no les ha hecho con la industria de los bebés pero son adoptadas y funciona es una familia de tres pero es una familia de un padre una madre y dos niñas y muy bien me dijo a este nivel no tengo ningún problema estoy absolutamente feliz todo bien las chicas maravillosas yo de madre encantada no, no es el problema tiene otros problemas entonces hay un cambio realmente provocado a mi parecer por el hecho que la ciencia ha tocado a lo real de la reproducción de la vida más allá de los sujetos y de las imágenes del cuerpo y eso va a cambiar de manera inexorable la estructura familiar y es verdad que de este lado las mujeres en el sentido biológico del término es decir no las mujeres en tanto que gender que género las mujeres tienen una ventaja que pueden hacerse inseminar mucho más fácilmente que los hombres que tienen que pasar por el cuerpo el cuerpo femenino es decir el útero todavía no sé hasta cuándo pero todavía pero eso también se se manifiesta en la vida cotidiana otro ejemplo la empresa Google multinacional propone propone a las mujeres que trabajan en Google no las pequeñitas las como se dice le cada no sé sí entonces les propone congelar sus ovocitos para que puedan trabajar hasta 50 años tranquilamente sin hijo y para tener los hijos a partir de 50 o 48 años cuando ya están estabilizadas a nivel profesional eso cuesta entre 20 mil y 30 mil dólares para cada empleada claro que debe tener un beneficio más grande que eso pero se puede proponer eso hoy en día en un contrato y las mujeres lo eligieron muchas de ellas lo eligieron y también hay un mercado de los vientres en los países donde es una posibilidad de ganarse la vida lo que no es nuevo porque era lo mismo para la leche materna en los siglos pasados bueno este avance de la ciencia fue a mi parecer uno de los elementos más importantes para que el modelo de la familia que no había cambiado desde el neolítico cambiara qué añadir voy a terminar para que tengamos un voy a añadir por lo que cambia esto en cuanto a la vida sexual a la satisfacción sexual al goce sexual jamás el orden paterno y la familia simbólica como es sistema de parantesco jamás jamás conseguió como decirlo controlar la sexualidad humana en tanto que pulsión eso se sabe y además con la ciencia se sabe además bien porque con todas las investigaciones sobre las enfermedades genéticamente transmisibles se vio que más de pienso que son 40 más o menos porcientos de los hijos legítimos de una pareja no son del padre entonces jamás el sistema familiar pudo controlar el goce pulsional lo pretendía lo organizaba incluso de manera un poco feroz especialmente para las mujeres pero no podía controlar entonces todo esto no es muy novedoso por el psicoanálisis sabe eso que hay una diferencia que la sexualidad humana no tiene nada que ver con la reproducción de la vida y de la especie nada es utilizada por eso es sublimatizada en eso pero no funciona para nada el goce no es familiar o si lo es es que se transforma bajo la forma del deseo pero el goce en sí mismo no recuerdo un grafiti en los baños de una clínica psicoanalítica muy famoso en Landres que se llama la Tavistock Clinic el grafiti en el baño era incest a family game incesto un juego familiar un juego de familia entonces bajo esta forma subversiva sí tiene que ver con la familia con la prohibición pero el goce como tal el goce pulsional no es efecto de la lengua en el ser viviente pero no responde al imperativo de la reproducción de la vida de este ser viviente jamás lo que ocurre hoy que es es que eso va a ser admitido por primera vez bajo la forma simbólica de la identificación voy a tomar un ejemplo hay un proyecto de ley se me ha olvidado el lugar pienso que es en un estado de los Estados Unidos pero bueno hay un proyecto no estoy segura puede ser que sea otro país pero europeo una ley que implica que la elección del sexo en la identidad es decir en sus papeles de identidad o sea una elección a partir de los 18 años por ejemplo yo voy tengo 8 años 18 años voy a la ¿cómo se dice? la alcaldía o la al registro voy al registro y digo soy un hombre entonces me ponen hombre y tú vas soy mujer ok o no tengo sexo pam pam neutral eso implica también una separación entre el goce y la identificación pero poniendo la identificación del lado de una elección de goce y eso me hace terminar sobre una formula de Lacan en este mismo seminario 21 que es increíble 1974 el ser hablante yo voy a decir en francés l'être parlant no excusez-me el ser sexual el ser sexual no se autoriza que de él mismo no se autoriza sino de cilismo y añade y de algunos otros este sí y dice que yo utilizo esta fórmula que es la fórmula del analista el ser sexuado no se autoriza no se autoriza sino de sí mismo y eso es la consecuencia del marco de la sexuación en un cor donde él dice un ser hablante como él quiere ponerse del lado masculino no tiene posibilidad de no hacerlo que sea macho o hembra si tú hablas te encuentras del lado masculino y basta pero algunos pueden también pertenecer a otro conjunto y qué ejemplo toma no solamente Santa Teresa toma también San Juan de la Cruz que era un varón varón entonces al nivel del goce el psicoanálisis sabe que el goce sexual que invade el cuerpo que habría que definir este goce sexual es un deseo es algo que se elige que se inventa además o que es la consecuencia de unas marcas de infancia experiencias de goce primarias depositadas en la lengua que el tipo o la tipa va reproduciendo entonces creo que el psicoanálisis no le es lo que he dicho en Nueva York la política de los géneros las reivindicaciones de géneros de muy popular en los Estados Unidos y que se enfrentan con los religiosos sobre este punto especialmente hace una semana en Indiana hubo reacciones sobre una ley que promulgaron muy divertido eso muy muy americano la ley es una ley que reinforza la posibilidad de referirse a su convicción religiosa por ejemplo tú tienes un restaurante eres muy protestante o muy católico igual o muy musulmano no importa no son racistas como los franceses son racistas de manera distinta entonces cual que sea la religión ok el tipo cuando viene vienen dos gays o dos lesbienos o dos transgénero puede decir yo no te sirvo por razones religiosas por mis convicciones religiosas entonces hay un hay un lío porque hay de un lado los segregativos antisegregativos y del otro lado hay los religiosos y se pelean así ya hay un caso de jurisprudencia muy divertido también es un matrimonio de dos chicos gay que se casan ok en Miami pienso yo o no sé en Florida así y dicen a un fotógrafo que quiere las fotografías de la boda como en cualquier matrimonio un fotógrafo el tipo fotógrafo dice que no porque a él no le gustan para nada a los maricones y que no su religión todo eso no los dos tipos le hicieron un proceso y ganaron y ganaron es decir que el tipo tuvo que pagar por eso después hubo algunos estados que quisieron que quisieron reforzar el dispositivo de protección de las convicciones religiosas para oponerse al movimiento del goce de género si se puede decir eso yo yo pienso que lo que nosotros psicoanalistas llamamos identificaciones que sean imaginarias o simbólicas a los significantes amo esto es lo que ellos llaman género el género es la suma de las identificaciones sociales de discurso a propósito de la diferencia de sexo y lo que niegan de esta manera es muy divertido porque yo había puesto en mi ponencia en francés être sexué ser sexuado y la persona que me traducí ya me dijo eso no existe ser sexuado es género que hay que poner no hay otra posidad que género entonces han reemplazado el término ser sexuado por el término de ser de género la palabra la palabra sexo desaparece es es el asunto pienso yo y le aparece bajo el término de abuse de todo lo que tiene que ver con el abuso que es pienso yo el nombre del goce en Estados Unidos y además una relación de mi hijo que la masturbación por ejemplo como se llama en inglés self abuse ah divertido bueno bueno el abuse es el nombre del goce en inglés nosotros los españoles y los franceses tenemos un término para eso pero no tienen tienen enjoyment pero Lacan dijo que no que no se trataba de traducir goce por enjoyment porque había escuchado en la radio enjoy coca no es eso no se trata de eso bueno muchas gracias me parece una conferencia más que sugerente bueno damos paso a la sala preguntas observaciones comentarios mientras surge alguna hay una cuestión que no ha nombrado en toda la conferencia y a mí me ha surgido que es la cuestión del amor porque si tenemos una fórmula que nos transmitió Lacan es que el goce condescienda el deseo vía del amor y creo que hay algo actualmente que tiene que ver con el I can get by myself con algo del orden de lo masturbatorio por decirlo así creo que hay algo que no condesciende actualmente al orden del deseo y por decirlo así que no pasa por el amor no estoy de acuerdo no pienso que amor hay pero es un amor por ejemplo en estas parejas homosexuales es un amor con muy poco sexo el sexo es afuera de la pareja generalmente no todo no es si tienen un poco pero no es no es el punto fundamental que les une el punto fundamental que les une es un amor fraterno o amor de lo mismo o es la definición del amor de Freud el amor es siempre tiene siempre una marca narcisista el amor a a a sí mismo pero también es el amor al otro pero es verdad que del lado de la homosexualidad generalmente es más del lado de lo mismo homo pero no es que no haya amor hay mucho amor y hay mucho amor para los hijos eso no lo he desarrollado que consecuencia de este cambio de este cambio de equilibrio entre el padre y la madre de cualquier sexo sea la madre que pasa con los niños lo que pasa con los niños es que como Lacan decía que hay dos vías del lado del padre y del lado de la madre hacia el niño dice que del lado de la madre el acceso al niño es directo es decir que el niño es el objeto causa del deseo de la madre directamente lo que no es siempre el caso pero bueno y dice que para un hombre tener un hijo implica pasar primero por un objeto A que es una mujer que le da ganas de tener hijos o que le autoriza o con la cual se autoriza tener hijos y entonces los hijos no son para él objeto A son objetos deseados pero no causa del propio deseo de tener hijos entonces pienso que la diferencia en las familias nuevas son en cuanto al niño no son tanto del lado de la educación de todo eso de los ideales no son del lado del hecho que son más objeto causa que lo es que lo eran son objeto causa de deseo tanto por la madre bueno por la madre incluso si la madre es un varón es un hombre por ejemplo una de las pajeras parejas que tengo realmente era un deseo muy fuerte que él tenía de tener hijos su pareja incluso si después fue encantado pero su pareja decía que no él había hecho dos análisis antes la la anterior a mí la analista anterior a mí le había propuesto adopción y él no él quería un hijo biológico de sí mismo entonces había dejado al analista siempre así cuando uno se pone en contra es legítimo y bueno como yo era de todas maneras no es mi orientación en el acto analítico pero además sabía las consecuencias entonces he dejado el trabajo hacerse sobre este deseo de niño en relación con la relación catastrófica que él tenía con su padre la relación se puede decir salvadora con la madre pero también bastante bastante difícil todo su trabajo le permitió decidirse para poner en acto su deseo que es un acto muy difícil además de hacer porque no es fácil no es fácil no es fácil legalmente económicamente psicológicamente es es difícil y entonces se podía ver que el tipo tenía un deseo de niño tipo madre un amor previo si se puede decir sin condición un amor incondicional a un niño y por ejemplo si uno pensaba que el tipo tenía una elección narcisista cómo hubiera reaccionado a la idea que él iba a tener una hija no fue encantado de tener una hija le daba igual el sexo del niño lo importante era tener un hijo y realmente hablaba de eso como como generalmente las mujeres hablan de un deseo que les empuje sin que sepan por qué y cómo y y para qué era algo que tenía que ver con este esta relación a la casación a la cual el objeto a viene a responder entonces yo pienso que hay un amor un amor generalmente más y más separado del deseo sexual del deseo sexual pero eso existía antes ¿no? ¿cuáles son las diferencias entonces actualmente? a mi parecer la más importante es que el binario hombre-mujer ha dejado de ser uno de los binarios fundamentales del del sistema simbólico había dos al menos había dos había hombre-mujer y había vivos-muertos bueno vivos-muertos también sí es verdad hay como una hay un montón de de textos que piensan en un momento cuando se podía vivir para siempre o para un tiempo sin límite o el fenómeno de los zombies exacto entonces eso es a mi parecer lo más importante y el hecho que hoy en día eso lo vivo como mujer si se puede decir y madre lo que pasa al una mujer tener un hijo hoy no parece para nada a lo que era cuando yo era niña especialmente se sabe todo cuando no se sabía nada se sabe casi al día el momento cuando fue concebido se sabe su sexo se sabe su enfermedad se sabe si está bien si está mal y además se lo ve es decir que la percepción la percepción ha pasado la barrera del cuerpo del cuerpo y hay un montón hoy en día de álbum de nacimiento que empiezan con la primera ecografía la primera imagen de la ecografía eso solo se puede ver por la ciencia y también hay al menos en Francia no sé cómo está aquí pero hay en París por ejemplo es prohibido parir en casa aquí no entonces hay gente que lo hacen claramente pero la primera vez que la tipa va a la PMI o a la consulta una semana después del nacimiento si el parto tuvo lugar en casa hay una desconfianza enorme una investigación social etc. porque tiene miedo que sea por razones económicas o o de locura entonces hay el parto y el TN dijo es más y más cientificado más y más separado de la experiencia de cuerpo incluso desagradable que la